Adriatic Metal se encuentra en un punto dulce de preproducción, un hito trascendental en uno de los proyectos polimetálicos más destacados de Europa. En cuestión de semanas comenzará la producción y con ello se espera que la acción experimente un notable aumento de su valor. ¿Te gustaría descubrir cómo Adriatic se desempeñará como productora? ¿Deseas conocer los próximos catalizadores que nos aguardan en los próximos meses? Entonces no puedes perderte la próxima entrevista. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos el placer de tener de vuelta a Mike Norris, sifio de Adriatic Metals, para darnos un update de la compañía. Bienvenido de vuelta al programa, Mike. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Perfecto. Para aquellas que quieren conocer más a fondo la compañía, le recordamos que hace aproximadamente un año hicimos una presentación de la misma en el programa. En este programa que haremos hoy, asumiremos que como mínimo habéis escuchado esa entrevista. Recordad que Adriatic Metals es una compañía que desarrolla un proyecto de plata y zinc en Bosnia y cotiza en la bolsa australiana y de Londres, con las siglas ADT y ADT-1. Mike, ha pasado básicamente un año desde que hablamos y han pasado muchas cosas en Adriatic. Si te parece bien, vamos a repasarlas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Si nos centramos en bares, creo que vamos a lo importante. Recordad que en 2022 Adriatic consiguió financiamiento para toda la obra de la mina en forma de deuda y un stream de cobre. El PAC eran más o menos 254 millones, donde había unos 45 para contingencias. Sin embargo, nos encontramos en un escenario de inflación, donde sobre todo la energía ha tenido un impacto importante en el coste de las empresas mineras. La pregunta sería, ¿cómo os habéis desviado de los presupuestos? Si las contingencias han sido suficientes y ¿qué cosas habéis modificado en vuestros planes para reducir los costes? Sí, sí, hemos visto algunos aumentos globales de costes en el año pasado y hemos superado mucho de ellos mediante un buen diseño a proveedores y contratistas locales. Y también tener listo un plan B, un plan C, etcétera, para adaptar como necesario. Es cierto que los precios del combustible diésel aumentaron a principios del año 2022, pero desde entonces han vuelto a caer a niveles más normales. Y debo resaltar que los aumentos incluyen cambios nuestros en el alcance para mejorar la seguridad y la operatividad para todo el personal. Y como resultado el presupuesto es de 182 millones de dólares en comparación con 168 millones de dólares, es decir, un modesto aumento del 8%. Perfecto, perfecto. Ahora tenía aquí un par de preguntas sobre lo que lleváis completado y cuándo tenéis programado hacer el First Pool, pero he visto que la semana pasada habéis sacado una nota de premsa, así que probablemente esta pregunta es obsoleta. Así que te voy a preguntar un poco, ¿cómo lleváis la construcción? En septiembre era un 88, ahora es mucho más. El First Pool lo teníais programado para finales de cuártir, pero ahora ya parece que es el año que viene. ¿Cómo está yendo la construcción de la mina y cuándo creéis que podemos tener ese ansiado First Pool? Muy bien, sí. Actualmente se ha iniciado la cuesta en marcha por fases de la planta de procesamiento de bares y se espera un periodo de más o menos ocho semanas para completar esta cuesta en marcha. Pero, como dices, debido a algunos retrasos en la entrega de equipos, especialmente alimentadores de reactivos y recolectores de polvo, y un retraso en la conexión a la red eléctrica estatal, ahora la primera producción de nuestro producto, lo que se llama concentrado, tendrá lugar en enero del año que viene. Sin embargo, lo bueno es que esto nos permitirá aumentar las reservas de mineral y garantizar una mejor gestión de la ley durante la fase de engrana. Claro, porque empezáis ahora el rampa y tenéis tiempo para hacer todo lo que es este procesado del mineral para estar más seguros seguramente de la pureza o tener reproducibilidad en el método, ¿no? Sí, 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 sí. Es un proceso un poco gradual para aumentar la capacidad total con la calidad del producto esencial. Y por eso puede ser un poco lento y se espera que la capacidad nominal de la mina y la planta de procesamiento se alcance más o menos en junio del año que viene, 2024. Hay que destacar que nuestra posición de caja sigue siendo muy sólida y seguimos totalmente financiados hasta la financiación del proyecto, lo que obviamente es muy importante. Sí, 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 sí. Y si puedo decir un poco sobre las obras pendientes. Sí, sí, porque yo te quería preguntar ahora que uno de los puntos críticos, no sé si complicados, era por ejemplo todo lo que es la construcción, remodelación de las vías del tren. Y te voy a preguntar por ese trabajo. Así que si nos quieres explicar un poco de cómo van las obras y puedes poner un poco de énfasis en eso, pues mejor. Sí, 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 sí. En el primer lugar hablo un poco sobre la planta, que es la parte principal. Se ha instalado el cable eléctrico entre la ciudad de Várez y Rupinza, la zona de minería. Y solo estamos esperando el permiso de la compañía eléctrica estatal y del ministerio bosnio a las autoridades responsables para la aceptación técnica del cable. Se espera la conexión eléctrica final en Rupinza en cualquier momento y la conexión final a la planta de procesamiento de Várez se espera para finales de noviembre. Y en la planta, las demás obras pendientes son la instalación de tuberías finales y conexiones eléctricas entre equipos individuales, todo lo que se encuentra en ejecución. En paralelo tenemos la dicha puesta en marcha para probar todos los equipos antes de introducir el mineral en la planta y luego la primera producción de concentrado en el dinero. Y en cuanto a la renovación de la línea ferrovial, no hay grandes construcciones ni remodelaciones, solo obras menores. La línea de tren no ha funcionado durante muchos años, no sé cuántos, por lo que es necesario realizar algunos trabajos para, por ejemplo, limpiar los arbustos y quitar los escombros. Todo esto ya está hecho y la compañía ferroviaria estatal de Bosnia ha realizado trabajos de reparación en la línea y en los cuentos donde sean necesarios. Está casi finalizados. Está casi finalizada la rehabilitación del edificio, nuestro edificio de control en el punto de carga ferroviaria en Várez y está previsto que el primer tren recorra la línea ferroviaria reformada en noviembre. Por lo que todo estará listo cuando sea necesario para la primera producción. Perfecto. Una de las cosas que más me gustan es el potencial que tiene la compañía por su bajo coste de producción. Estáis entre las empresas con un menor coste por onza. ¿Eso os coloca una situación privilegiada en cuando la mina está produciendo? Sí, sí, es todo una cuestión de ley. La alta ley de nuestro mineral significa que el proyecto será uno de los productores de menos costo a nivel mundial en términos de onza de plata equivalente y generará un importante flujo de caja libre. También significa que la mina generaba un fuerte flujo de caja incluso en épocas de bajos precios de los metales y obviamente un flujo de caja muy fuerte cuando los precios eran altos. Claro. Perfecto. Vamos a hablar ahora sobre la exploración y recursos de Rupitz. Para mí ha sido un gran año en este sentido, ya que no habéis parado de sacar muy buenos resultados de exploración y el depósito aún sigue abierto. Así que comentaré lo que creo que son las noticias más importantes y me gustaría si pudiese hacer un comentario al respecto. Por un lado tenemos la identificación de dos cuerpos diferentes pero unidos en la parte nordeste de Rupitz. Por lo tanto, esto significa que seguramente pueden ser operados de forma conjunta aunque sean dos cuerpos diferentes. ¿Cuál es la importancia aquí que le habéis dado a estos dos cuerpos y el hecho de que se pueda operar en conjunto? Vale. Realmente se llama Rupitz al noroeste y eso es un descubrimiento muy importante ya que ha agregado 8.3 millones de toneladas de recursos adicionales y es importante con leyes más altas que nuestro depósito principal de Rupitz. Por eso es muy importante tanto por el volumen como la calidad. Claro. Sí, claro. Y más y hablar un poco más sobre los otros prospectos, hemos asegurado un cinturón de 44 kilómetros cuadrados con una producción histórica conocida de alta ley y estamos realizando sondeos de exploración en algunos prospectos de exploración incluido SEMISOFA ONICFA con la esperanza de realizar descubrimientos adicionales que podrían acelerarse hacia la producción. Tal vez aumentando nuestra planta central de procesamiento en vales y por eso estas son oportunidades de prueba de alto valor. Claro. Pero de bajo costo es importante aprovechando nuestro equipo de exploración y nuestros equipos de preparación existentes y por eso es una cuestión de aumentar el valor con bajo costo. Una de las cosas, y luego iremos a la parte de recursos que también es muy importante, ¿no? Pero Rupitz, la parte de Rupitz Northwest siguen abiertas, ¿no? Habéis dicho todos estos step outs, ¿no? Que engloba muchas líneas diferentes o muchas oportunidades de exploración. Y habéis anunciado, ¿no? Que haréis un programa de exploración agresivo. ¿Cuál es el objetivo o el valor con esta exploración agresiva? ¿Y es necesaria hacerla de esta forma ahora, justo cuando estáis iniciando las operaciones? Vale. Podemos hablar un poco sobre el aumento de capital, pero en cuanto al programa de exploración… Sí, porque es verdad, ¿no? Para hacer esto, lo que habéis hecho es un equity rising de unos 30 millones, ¿no? Hace poco. Sí. Sí. Y la razón es que en el año pasado, con solo 38.000 metros de perforación entre nuestra actualización de recursos anterior y la actual, aumentamos nuestro mental contenido en un 78%. En términos de plata equivalente, agregamos casi 150 millones de equivalentes a onzas de planta, que a los precios actuales de 23 dólares por onza, valdrían más de 3.000 millones de dólares en situ. Y esto es igual a 89.000 dólares por metro perforado, en comparación con costes de perforación de menos de 200 dólares por metro. Y por eso, con un yacimiento de alta ley como este, que aún está abierto, como has dicho, podemos crear mucho valor a través de los sondeos y por lo tanto queremos mantenernos agresivos con nuestros planes de exploración para generar mayores retornos para las partes interesadas mientras entrando en la producción con el proyecto. Sí. Y hablando, y ahora aquí voy a combinar un poco la pregunta de exploración con reservas, porque en este año ha habido un incremento muy significativo de reservas, ¿no? Y esto no incluye la exploración a partir de mayo, pero han incrementado un 83% de los recursos indicados, con un cut-off de 50 gramos por tonelada de plata. Tenemos 21 millones de toneladas de mineral con 156 gramos por tonelada de plata, 1.2 de oro, 4.3 de zinc, y siguen aquí otros metales incluido el plomo, el cobre. Bueno, es mucho mineral, ¿no? Y encima las reservas indicadas están en un 93%, lo que da muchísima seguridad. Pero con el trabajo actual y la exploración seguramente tendríais o estaríais cerca de reservas de unos 20 años, puede. Y llegará un momento en que, aunque tengáis esa exploración, ¿no? Ya no afectará al precio de la acción, supongo, porque el free cash flow estará muy lejos en el tiempo y, por lo tanto, tendrá un impacto menor, ¿no? Si modulamos la mina. Entonces, ¿cuál es la estrategia cuando esta suceda? ¿Cuál será la estrategia cuando Adriatic siga perforando y siga sacando grandes resultados, pero la acción no se vea reflejada, ¿no? Sí, sí. Sí, es un buen punto. Pero, en mi opinión y la opinión de nuestra gestión, tener una vida útil de 20 años es importante tanto para los inversores como para las comunidades locales, ya que se considera un proyecto multigeneracional que genera beneficios económicos para todos. Esto es importante. Pero tienes razón, en que el valor actual no siempre recompensa esto. Y es por eso que también nos centraremos en el crecimiento inorgánico considerando en el momento oportuno las fusiones, adquisiciones, adquisiciones, siempre que agreguen valor, obviamente. Perfecto. Para que siempre haya más de un incentivo para los accionistas. Casi como un... Luego vamos a hablar un poquito de M&A y a ver qué opciones estáis mirando, ¿no? Pero la siguiente pregunta para mí era un poco de financiamiento y sobre el dinero que cuesta la exploración, ¿no? Ahora tenéis este Equity Rising por estos 30 millones por esta exploración y dentro de poco la mina estará en marcha, por lo tanto empezaréis a tener revenue. ¿Es esta la última vez que hacéis Equity Rising por temas de exploración? ¿Serán luego los mismos revenues de la mina los que os permitirán seguir explorando? Vale. La razón que... ¿Por qué recaudamos el dinero en Augusto? Para poder seguir... Sí, pero Mike, me refiero a que ahora entiendo que estáis bien en financiamiento porque tenéis estos 30 millones que vais a usar para explorar, ¿no? Pero con este dinero, ¿podéis explorar hasta que tengáis el revenue de la mina? Ah, sí. Sí, sí. Vale, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tenemos el dinero. Sí, incluso mientras completamos la construcción de la mina, nuestro objetivo es, sí, claro, seguir aumentando nuestros recursos y tenemos el dinero para hacerlo. Perfecto. Y ahora te iba a preguntar, ¿cuál es la visión sobre una posible unión entre Bares y Rupitz? ¿Van a ser dos distritos mineros diferentes? ¿Vais a llevar el procesado uno solo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Habrá una segunda parte, una segunda planta de procesado o va a incrementar puede la actual? Y si es así, ¿tienes alguna estimación, alguna fecha, os habéis planteado algún horizonte temporal? Vale. Tal vez me he confundido en tu pregunta, pero en cuanto a Bares y Rupitz hay que recordar que hay una zona minera de Rupitz y la zona del procesamiento, ¿no? En cuanto a los otros prospectos como Semizoba con ICVA, antes de saber si pueden necesitar una planta de procesamiento separada, para ser honesto, yo diría que tendríamos que esperar hasta saber cuáles son los resultados después de… O sea, que de momento, digamos, las infraestructuras son las que son con la exploración que hay y depende mucho de la exploración en los próximos años como para decidir si se incrementa, se construye otra o lo que sea. Sí, 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 pero hay que destacar que obviamente estaríamos muy contentos con un descubrimiento muy grande, es decir, demasiado grande para procesar su mineral en la planta existente, pero vale la pena decir que cantidades incluso más pequeñas de mineral pueden agregar mucho valor al combinar. Claro. Si son de alto grado o tienen menos impurezas o están más cerca de la planta de procesamiento existente. Y por eso no es para aumentar el valor. No es solo una cuestión de tener una nueva planta. De procesamiento, sino lograr una mezcla, una receta, una receta más valorosa. Y puede ser que estos prospectos… Ayudan. 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 Hemos visto que vais a pagar unas notas compartibles que vencían en 2024 y la acción nos respondió muy bien bajando un 15% aftermarket. ¿Cuál es la estrategia de pagarlas sabiendo que además habéis cogido estos 30 millones de equity, no? Vale, sí. No entiendo muy bien su referencia a una gran caída en el precio. No sé si reciente o hace un año. Ya que el precio se ha mantenido fuerte y estable… Bueno, fue, digamos, durante el aftermarket y luego se recuperó, ¿no? Digamos, a alguien o al mercado no le gustó la noticia, pero evidentemente recuperó. Es algo que suele pasar. No es que fuera una caída prolongada, sino que simplemente la noticia no gustó por lo que fuera. Vale, 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 vale. Entiendo. Vale, no obstante, con respecto a estos bonos convertibles, la compañía comenzará a generar flujo de carga positivo en el año que viene y podrá pagar sin problema los convertibles en diciembre de 2024 y nada más. No, no lo veo. Un problema. Perfecto. Y tampoco nuestros inversores. Tú has comentado antes, ¿no? Y siempre se ha dicho de que Adriatic lo queréis como un ATM de metales para Europa, ¿no? Muchas de las empresas que he ido viendo, ¿no? Suelen hacer este ramp-up de la mina, como estáis haciendo vosotros, como estaréis haciendo. Y entonces suelen hacer otra adquisición, ¿no? Bueno, ¿estáis, digamos, en esta búsqueda? ¿Ya estáis mirando assets y opciones como para hacer algún tipo de adquisición? O esto lo valoráis un poco más tarde en el tiempo? Vale. Obviamente estamos muy enfocados en el proyecto. Y para ser honesto, nuestro objetivo principal es completar primero la construcción, aumentar la producción. Pero evaluamos continuamente nuevas oportunidades de crecimiento para completar, digamos, nuestra cartera de proyectos. Y en este respecto, nuestro criterio principal es un enfoque geográfico en la región de Europa, una jurisdicción con la que nos sentimos cómodos y donde vemos mucho potencial sin explotar. Y lo que buscamos son proyectos de preproducción a los que podamos aportar nuestra experiencia en exploración, experiencia en permisos, navegar con las autoridades, etc. Y experiencia en la construcción para generar valor. Y en cuanto a las materias, tenemos un objetivo bastante amplio para las materias primas, incluidos, por ejemplo, el cobre, el oro, la plata y también los metales necesarios para la transición energética. Perfecto. Adriatic es una acción que ha estado sumamente infavorizada. Todo eso, si lo miramos fríamente, desde julio del 22, la acción ha subido más de un 100% y un 50% aproximadamente desde el financing e inicios del 22. ¿Estáis empezando a notar la salida del ORFARM period, de la curva de la zona? ¿Qué opináis? Vale, es verdad que hemos visto una valorización del precio de las acciones hasta cierto punto. Lo cual es típico de ver, como has dicho, en este periodo de construcción, la variación del precio durante el periodo que se llama la curva de la zona. Ya que hemos eliminado los discos del proyecto durante la construcción y estamos casi al punto de la primera producción. Pero yo diría que continuamos negociando con un descuento respecto del plan, del proyecto y también de nuestras empresas pares. Y esperamos que esa brecha se cierre durante nuestra fase de rampa. Perfecto. Ahora, cuando vais a empezar a producir, Adriatic empezará a generar revenue. Y ya os habéis dicho que una estrategia evidentemente es la de seguir explorando, la de mirar assets y tal. Pero también me preguntaba si os gustan las estrategias tipo de recompra de acciones. Si consideráis que está tan infravalorada, dar dividendos o si pensáis que, por ejemplo, lo mejor es pegar toda la deuda cuanto antes mejor. Como empresa, ¿no? Estas otras estrategias de generar valor a través de recompras, dividendos o de sufragar la deuda, ¿son cosas que estáis valorando? ¿Soy cosas que os gustan? Sí, es una buena pregunta y estas cosas son cosas que sí, consideramos muchas veces. Pero en esta etapa no hemos tomado ninguna decisión sobre lo que podemos llamar la política de distribución. Ya que, como hemos dicho, ya estamos enfocados en ingresar a la producción y completar el aumento. Pero sí, creemos que será prudente considerar todas estas alternativas y cuando sea el momento adecuado, tomar una decisión sobre la combinación adecuada. Pero teniendo en cuenta las condiciones del mercado y los precios de los metales en este momento, ya que no están fuera, ya que están fuera de nuestro control. Y por eso seremos flexibles en nuestro enfoque y actualizaremos el mercado sobre nuestra estrategia. Cuando sea el momento adecuado, probablemente después de que hayamos alcanzado al punto, al estado de producción. Pero déjame insistir aquí un poco, ¿qué es lo que estáis valorando de estas? ¿Estáis más valorando un dividendo, por ejemplo? ¿Es algo que se está considerando, digamos, a futuro? ¿O sois más partidarios de recompras por el hecho de que la acción está muy infravalorada respecto a los demás? ¿Qué es lo que consideras que probablemente pueda venir antes? Vale. Lo que diría es que nuestro enfoque es ganar de valor a la compañía. Y lo que podemos hacer es hacerlo a través del proyecto, tal vez de nuestra capacidad de identificar otros proyectos para los cuales podemos añadir valor con nuestra experiencia, como ya he dicho. Y esto son las maneras en las que estáis considerando. ¿Estáis más yendo hacia la compra y desarrollo de assets que no hacia un dividendo, hacia una recompra? Esa sería la primera opción. Bueno, bueno. Todo eso, ya he dicho, es mi punto uno. Lo sé, lo sé, Mike, que te estoy apretando. Lo sé, lo sé. Sí, mi punto dos es que no obstante reconocemos que algunos, muchos de los inversores quieren un dividendo y hay muchos inversores que quieren un income stock. Y por eso hay que lograr un balance para identificar la estrategia que máxima nuestras capacidades, nuestras capacidades a añadir valor y con lo que podemos hacer un poco más, de manera un poco más técnica. Por ejemplo, aportar, prestar un dividendo o considerar share buybacks. Yo creo que es importante considerar todo, pero elegir los que más encajan con nuestras capacidades y lo que tenemos que aportar. Muy bien, muy bien. Creo que ha quedado muy claro. Gracias, Mike. Siempre me gusta, de alguna forma, hacer esta pregunta, ¿no? Por si alguien aún no ha entrado en Adriatic, cosa que la mayoría de la FinTweet ya lo ha hecho. Pero para aquellos que no, si alguien entrara hoy en Adriatic y como vamos a hablar el año que viene, ¿qué me vas a contar el año que viene? ¿Qué noticias o catalizadores podemos esperar a un año vista? Ah, buena pregunta. Muy bien, muy bien. Vale. En primer lugar, tenemos la intención, el compromiso de anunciar las nuevas reservas de mineral en este trimestre. Y esto incluirá nuevos trabajos de pruebas metológicas, estudios mineros y también la inclusión del nuevo depósito que es el noroeste que ya hemos hablado. En el plan de vida útil de la mina, eso es en el primer lugar. En segundo lugar, los resultados de exploración adicionales, como hemos hablado, es una fuente de valor. Tercero, la finalización de la construcción y primera producción de concentrado en enero del año que viene. Y luego, la finalización del aumento o rampa y alcance de la producción en estado estable a mediados del año 2024, el próximo año. Yo creo que estos son los principales. Perfecto, perfecto. Sí, es un poco, quien haya estado atento a la entrevista, seguro que los podía prever. Pues nada más, Mike, creo que hemos hecho un repaso a cómo ha ido este año para Adriatic, a cómo prevéis que vaya el siguiente. La verdad, espero que sigan habiendo las buenas noticias que estáis haciendo y que sigáis con este trabajo. Y espero, sinceramente, poder estar atento a estas noticias y ver el primer Felsport a inicios de 2024. Como siempre, Mike, es un placer tenerte en el programa y nada, seguiremos atentos a las noticias de Adriatic. Volvemos a hablar pronto. Muy bien, mucho gusto hablar contigo y muchas gracias. Descargo de responsabilidad Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonetti y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonetti y esto es Charlando de Minas. ¡Gracias!